Les tengo a esta hora todos los detalles de lo que sucedió en el incidente que las autoridades han dicho, que fue un incidente de violencia doméstica que involucró un tiroteo, una persecución policial, una familia atemorizada y un activista, influencer, opositor cubano, quien está en el listado del régimen de La Habana, como una de las figuras que supuestamente son terroristas, ustedes saben, ese listado arbitrario que hizo el régimen de La Habana. Pues les tengo a esta hora los detalles de lo que sucedió en el caso de Manuel Milanés. Como ustedes saben, hemos reportado y los medios han reportado que este activista e influencer cubano fue baleado frente a su casa en Florida. Yo les tengo a esta hora la identidad de la persona y las imágenes de lo que hizo la policía, además del relato policial, para detener a la persona que aseguran valió a Manuel Milanés en un incidente que inicialmente no estaba relacionado con Manuel Milanés. Vamos a ver las declaraciones de la policía del condado de Collier, aquí en Florida. Tras el arresto de este hombre que ha sido identificado como Alberto Callejas. Aquí está el sheriff que dice que siguiendo un incidente de un tiroteo, una persona muy peligrosa fue arrestada, gracias al tremendo trabajo usando la tecnología más avanzada. Aquí está el hombre de 26 años, Silberto Callejas, está enfrentando un cargo de asalto agravado con un arma de fuego, asalto agravado, disparar contra un vehículo ocupado, además de abuso, además de otros cargos. Poco antes de las nueve de la mañana, y esto fue agosto 22, nuestros agentes fueron llamados en el vecindario de Ave María debido a un incidente de violencia doméstica. Dice que Callejas le dio contra el vehículo de la víctima. La víctima en este caso es una persona que había sido pareja de Callejas durante mucho tiempo. Vamos a ver. Dice que él salió de su vehículo que golpeó la ventanilla de la víctima con su arma rompiendo el vidrio. Y es en ese momento donde entra, según tenemos entendido, Manuel Milanes a toda esta figura. Él ve que este tipo choca, según las autoridades, el vehículo de la víctima, que la víctima es nada más y nada menos que la ex novia de Callejas. Callejas en ese momento le golpea el vidrio de la víctima. Entra Manuel Milanes en esta escena. La víctima, la ex novia de Callejas, va con cuatro niños. Ahí había incluso hijos del sospechoso, según las autoridades. Callejas le dispara, es el momento en el que le dispara a Manuel Milanes en el hombro. Y se escapa de la escena. Nuestro centro de operación en tiempo real localizó el vehículo de Callejas. Dice que el tipo deja su auto abandonado y se va a pie y se refugia en una, y van a ver impresionantes imágenes, en una, en árboles que estaban cercanos. Dice que se estableció un perímetro policial, se empezó a buscar este sospechoso. Dice que había la aviación de la policía, estaban los perros buscándolos. Había drones y miren estas imágenes. Dice que nuestro piloto dice que entonces vio las marcas en el driveway de esta casa y usando una cámara de temperatura localizaron al sospechoso metido precisamente entre los barcos. Lo tomaron en custodia sin mayor incidente. Dice que él ahora va a ser, pues lo van a juzgar por sus acciones. Aquí el sheriff le está agradeciendo a los oficiales por la manera en la cual actualizan. I would also like to let the community know that the bystander was taken to the hospital. Entonces aquí hablan, es el momento en el que hablan de Manuel Milanés y dice que el bystander, el witness, Manuel Milanés, que resultó herido en el hombre, fue llevado hacia el hospital. And is expected to make a full recovery. Y se espera que haga una recuperación total. La última vez que yo supe, yo les tengo que decir, yo hace unas horas, llame a Manuel Milanés, tengo su teléfono, no me ha contestado para saber cómo estaba, para ver si tenemos sus reacciones y que nos explique todo este incidente. La buena noticia es como asegura. Aquí el sheriff del condado de Collier, él se va a recuperar. Dice que uno de los niños que estaba en el carro, que fue golpeado por uno de los vidrios, que salieron desprendidos cuando este señor, según las autoridades, golpeó el carro, el cristal y lo rompió con su arma, pues fue tratado en la escena. Está bien. Mi mensaje es clara. Si vienes a Collier County para cometer un crimen o para asociar a la gente, dice que nuestro mensaje es claro. Si usted viene a nuestro condado a herir a las personas o a cometer un crimen, nuestros oficiales son segundos de nadie, te van a enfrentar, y tú te vas a enfrentar a la justicia. Entonces esto es lo que pasó realmente y este es el momento en el cual las autoridades detuvieron a la persona que en estos momentos está siendo acusada de dispararle a Manuel Milanés, que según las autoridades vio este incidente de violencia doméstica, intervino cuando supuestamente este señor, Gilberto Callejas, iba a tener una actitud, iba con un arma, había roto el cristal después de chocar el auto en el cual viajaba su expareja con cuatro niños y él intervino en ese momento. Evidentemente, evidentemente aquí se evitó por suerte una tragedia. Manuel Milanés se va a recuperar según las autoridades. Esta madre con sus hijos y la expareja de este señor pues está viva. Un niño que resultó herido está bien. Esta historia pudo haber tenido un final de los que nunca queremos contar. En estos momentos, pues evidentemente, esperando tener noticias de Manuel Milanés, espero que me conteste el teléfono, que vea esto y podamos conversar y por supuesto que nos cuente todo lo que él vivió porque sucedió en su vecindario y cuando él observó que este hombre chocó el auto en el cual viajaba la mujer con los niños, rompió el cristal con su pistola, él intervino y resultó herido. Luego, el sospechoso, como vemos en las imágenes, como narra la policía, escapó y pudo ser detenido gracias a la tecnología, gracias a que se identificaron sus huellas y estaba escondido en estos arbustos. Así que 22 de agosto y 24 les podemos decir que Manuel Milanés se recupera y esperamos más detalles. Este señor, Gilberto Callejas, pues se presentó este viernes en corte en el condado de Collier County y su fianza fue denegada. Así que ahí están todos los detalles. Gracias.